Música Vamos a esperar a que salga un servicio Puma 93 para Central Adelante Tenemos aquí en el parking del casino Que hay vehículos que están echando mucho humo Y creo que están a punto de explotar Recibido, bombero de camino Pues esto es un asunto delicado Me cambio, vamos para allá Perfecto, nos montamos en el camión Ahí vamos a marcar el casino Aquí, en el parking del casino Perfecto, vamos para allá Y estamos a dos kilómetros Pero no se meta, no se meta Música Perfecto Bomberos a 300 metros, cambio Vale, se están echando mucho humo Hostia Vaya tela ¿Cuántos vehículos son? Uno, dos, tres, cuatro Madre mía Siete Vale, ahora vamos a apagachar también Solicito otro camión de apoyo, cambio Creo que ya viene Bueno, en verdad ya los he apagado yo todos Pero bueno Vamos a refrescar estos por aquí Perfecto Perfecto Vamos a refrescar estos que vengan por aquí también ¡Ostras! Pero bueno Se han explotado al lado mía Míralo Cuidado compañero No me hayas a explotar Sí, sí En realidad tenemos esto Quido la farola Cuidado este compañero ¿Qué pasó? Está ardiendo Ah, acaba de explotar Me cago Y los compañeros no vienen o qué? Nena, pues ya está apagado este compañero Perfecto Pues nada Hoy va, otro más Claro, ese tenía que... Ese estaba tocado con el de al lado Sí Que acaba de disputar, en verdad Madre mía, habíamos tenido el día completito con incendios Hoy sí, hoy sí Incendios múltiples Un accidente con incendios Ahora accidentes por aquí O sea, accidentes no, más incendios ¡Madre de Dios! ¿Pero esto qué es? Madre de Dios Que por poco me cae en la cabeza el coche Mira esto Que mío ha pasado compañero Hombre, normal Casi me cae el coche en la cabeza Si estaba sustituyaste hasta yo Compañero, por aquí más Hostia, ahora que se está liando, ¿eh? Todo afiado a todo el parque Cuidado, cuidado Sí, dale, 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 dale Mira, mira Se quema hasta esto Las plantitas Yo creo que ya Todos los que tienen que explotar Yo creo que ya han explotado Yo creo que ya han explotado todo, ¿eh? Voy a darle una vuelta generada a eso Vale Perfecto Madre mía AH-50 Fumano-23 Fumano-23 para centrar Solicitamos aquí varias grúas Para los vehículos que han explotado Y me retiro, cambio Pues nada Nos vamos para base Porque madre mía Esto como está Mira, ahora llegan los compañeros De verdad Madre mía Vale, voy para allá, compañero Perfecto, recibido Mira, mira, mira La gente como corre Madre mía con los incendios Fumano-23 Fumano-23 Que te metes en el fuego No me va Las farolas, las farolas Que me cae encima Toma, venga yo Hostia, como está el fuego Se nota la calor del verano El árbol Que se que está acabando hasta el árbol Vale, menos Que ya para abajo Es como piedra todo Aquí abajo hay fuego, compañero Donde soy yo, metido Sí, sí, por aquí también Vamos a ir poquito a poco Sí, ya más para acá No puedo correr Porque ya es un precipicio Por abajo de piedra Vale, vale, perfecto Vale, pues yo diría que está todo sin guión Vamos a repasar un poquito esto Vamos a refrescarlo Las hojas Y por aquí también Bueno, pues yo me voy ahí Ahora sigue perviando Ok Me voy para base Ok Pues nada Ya estoy llegando a base Eh, Fumano-23 Para central Tenemos aquí un incendio A espalda de base Pues va, voy para allá ¿Dónde es? En la espalda de base Pegada al hospital Ah, vale, ya me sale En el... Madre mía, compañero Que se quema el césped Madre mía, que la gente se ha caído aquí Ahí va Vaya oleada de incendios, ¿no, compañero? No veas Y esperemos que este sea el último Porque de verdad Ya esto es... Vale, aquí Bomberos Para central Pero bueno Que está explotando ahora Eso casi, eso casi, compañero Bomberos para central Decretamos el nivel rojo De alerta Para incendios Cambio Porque esto ya no es normal, ¿eh? Encima al lado del ayuntamiento, ¿eh? Madre mía No, no, yo voy a seguir batiendo, compañero 10-4 Pues perfecto, ya está todo esto refrescado Vamos a esperar... Ah, mira, encima está empezando a llover Vale, vale, esto es bueno Así Voy a aparecer aquí el camión Y voy a mirar aquí Por aquí Pues yo no sé qué... Ah, bueno A lo mejor ha explotado la farola, ¿no? Antes, pues no sé Ya he podido explotar, la verdad Vale, vale Está aquí lleno de agua ya Yo creo que... Si queda alguna chispa allá En la lluvia lo apaga Perfecto Pues mira, han llegado los compañeros Madre mía, el chaparrón que está cayendo, ¿eh? Esto por aquí Y aparcamos Perfecto Voy a cambiarme Y ya está Pues aquí pongo el 93 Para central Tenemos aquí un accidente En la avenida que está yendo para el casino Eh... Exactamente En la avenida de la casa del casino, no En la que está abajo Exactamente A la altura de donde está el subbar 1S O sea, pasando la peluquería y eso A ver La avenida del taller para adelante Tenemos un atropello Si, o sea La avenida del taller Me he ubicado más o menos Donde está la intersección con la autopista ¿Eca altura? Eh... La avenida del taller Al lado del subbarán Y... Ah, vale Vale, vale Discuatro De camino Madre mía Vaya día que tenemos hoy Día completito Vale, creo que estoy por aquí Vale, sí Mira, ahí está Ostras Madre mía Echando humo Eh... Solicito una ambulancia De... Ostras Hombre, ya ha muerto con la explosión No vale que se ha ido El coronel Por eso Sí C32 para central Solicito el forense Cambio Todavía está saliendo humo del coche Sí, es verdad Perdón, me voy a poner ese carriz Para no estorbar A toda la circulación A ver, el caballero ya Me voy a acercar A ver si tiene pulso Cosa que no creo No Hombre A ver No No tiene pulso Ya no podemos nada hacer Nada Mira, ahora llegan los compañeros Bien ¡Dios compañero! Eh, pues ya parece que está parando de llover Perfecto Y esperemos que no vuelvan otra vez los incendios, eh Hasta luego compañero Hasta luego Buen servicio Buen servicio Bueno, vamos por base Eh, pumano 23 para central 10-4 Me informan Me informan de un incendio en un parque Eh, al lado del edificio de lujo este tan alto Que hay que tan famoso Eh, recibido de camino Eh, perfecto 10-4 Madre mía Otro incendio, tío Pero se acaba de parar de llover Vale, estamos a Un kilómetro Doscientos metros Por favor, no se meta Gracias Por favor, dejen paso Bomberos a Trescientos metros A doscientos metros Ahí va, ahí explota Ahí va, mi coche, mi coche, mi coche Cuidado compañero Pero bueno, ¿y este coche que hace aquí? Eh, ha tenido un accidente Vamos, me acabo de dar cuenta cuando ha llegado Que estaba allí Estaba allí chocado Contra el muro Echando mucho, mucho, mucho humo Y me ha acercado y Ah, ya salía el día ¿Te imaginas el resto? Sí Mira, mira, mira La valla de la casa Madre mía La casa, la casa Esto por aquí Vale, la apagamos Mira, aquí también hay fuego ¿No? Que se está quemando Las caberas No, ya está Vale Perfecto El coche está echando humo todavía Encompañero, humo negro Sí, yo no lo veo Ah, bueno Pero bueno Puede estar un poco A ver Ya no, ya no, ya no Voy a investigar un poco A ver No hay nadie dentro, ¿no? No No hay nadie Oye Pumaro 23 Pumaro 23 para la central Al lado del anterior servicio Aquí patrullando Me acabo de encontrar Que la casa de Michael Por dentro está ardiendo Estaba ardiendo El jardín Madre mía Cuidado caballero Madre mía Está en todo el medio Puerta, ábrete puerta Madre mía Cuidado compañero Ahí No te he podido poner las luces Ha sido muy inesperado En todo el tiro Más veis que pasaba Aquí no tengo que cortar la carretera, ¿no? No Bueno, si tú me das permiso Me puedo retirar No tengo que hacer nada Afirmativo Nervado está apagado Vago Ah, bueno, pues Me retiro ¿Cómo está el día? ¿Qué ha getreado? ¿Qué día más ha getreado? Fua, ya ves Yo no sé ¿Qué está pasando hoy? Yo creo que habrá un pirómano Que va por abajo Me extrañando las cosas Capaz Vale Tú refresca a los compañeros A la vez que están agarriendo Sí, han venido los compañeros Ya están aquí Ah, sí, bueno Tú refresca Pues nada Vale ¿Cómo no me tiras por central? Adelante Otro incendio Bajo de la casa de Michael Al lado de la iglesia Madre mía Otro incendio, tío Mi coche Mi coche, mi coche Cuidado señora Señora, cuidado Voy a cortar el tráfico Compañero, aquí arriba Madre mía, mira Mira que el fuego viene para mí Aquí, aquí Que no pasa a nadie Yo no sé ¿Qué está pasando hoy? Tiene que haber un pirómano Seguro A ver Refrescamos el árbol Me voy a quedar sin agua En el camión, eh, compañero Vale, pues Yo diría que Estoy azul Sí Tengo una gana de irme ya para mi caza Y descansar Madre mía Bueno, voy para base, compañero Cualquier cosa me ha visto Pumano 22 Pumano 23 Para central Tenemos un incendio en el campo de golf Parece que has intencionado Madre mía Que yo me iba a ir para base Sí, sí Ya mismo Eh, ¿por dentro o por fuera? Dentro del campo A ver por donde se entraba No me acuerdo Ah, por aquí Mira, ahí va los compañeros Madre mía Tú verás que se me quema el coche Todo todavía Madre mía Hoy se me tiene que quema el coche Tú verás Y a mí el camión Vale Pero mira, mira esto Llegará aquí Vale, sí, sí, sí Llega al hoyo Llega al hoyo Llega al hoyo Llega al hoyo De sobra Todo el lado sobra Llega al hoyo Madre mía El césped del campo Manga, tiene que ponerlo nuevo todo, eh Sí, sí Mira Los manchitones Se han quedado al suelo Sí Man, yo creo ya se está controla Llega al compañero Buen servicio Igualmente Buen servicio Pues nada Vamos Me voy a quedar aquí un momentito Vamos a ver Si queda alguna Madre mía Yo Bueno, si van a tener que poner el césped nuevo, eh Porque yo he dejado aquí las marcas y todo Por aquí no se queda nada, ¿no? Bueno, por aquí hay arena, ¿no? Creo que... Bueno, yo no veo ninguna chispa más, eh Creo que nos podemos ir Ah, bueno Voy a preguntar a esta gente si están bien Hola caballero ¿Está usted bien? Sí, ¿no? Vale, perfecto ¿Y ustedes estáis bien? ¿Está todo bien? ¿Habéis ido al lado humo? No, no Vale, perfecto Venga Pues nada Nos vamos para base ya por fin A ver si Bueno, por fin A ver si nos sale otro servicio No creo Pero vamos Perfecto Pues llegamos por aquí Y perfecto Pues nada Ya si que acabo mi turno Y pues nada